Con nosotros el Dr. Wendel Estuardo Arriaza Ayala en esta tarde. Doctor, muchas gracias por recibirnos en esta tarde noche. Muchas gracias, David, por el espacio que nos brindan para poder dar a conocer nuestra excelente relación bilateral existente con Paraguay. Es un honor estar acá con ustedes. Primero, y antes de ir a la cuestión del relacionamiento bilateral, doctor, entender un poco qué está pasando con la Embajada de Guatemala en Paraguay. ¿Cuál es el proceso y cuál es la situación actual? Perfecto. ¿Tu servidor está actualmente residiendo en Chile? Somos responsables de mantener la relación bilateral. Como establece la práctica diplomática, existen embajadas que son residentes y concurren hacia otros países. En este caso, tu servidor es responsable de la embajada o la relación con Paraguay. Así que aprovechando, un saludo para la comunidad guatemalteca. Ya estamos para poder apoyarles desde Santiago y con una fuerte colaboración acá en Paraguay a través de nuestro cónsul honorario, Ricardo Félipo. Excelente, doctor. Tengo tenido que presentar dentro de poco las cartas credenciales a la Presidencia de la República. Estamos en el proceso ante el... Primero vamos ante Cancillería, ante las copias de las cartas y posteriormente ante su excelencia el Presidente Abdo. ¿Habría algo que pueda frenar este proceso o es puro trámite ya de por medio? Es un proceso de práctica diplomática, así que estamos bien. Excelente. Doctor, ¿cómo estamos en términos... Hablamos un poquito antes de entrar al aire con el doctor y en términos de relaciones bilaterales con Guatemala. ¿Cómo venimos? ¿Cómo está Paraguay? Estamos en un excelente nivel de relaciones diplomáticas. Guatemala y Paraguay tienen más de 50 años de relaciones en el cual mantenemos posturas similares en los organismos multilaterales. La relación bilateral está muy sólida. Estamos trabajando ambos países en la recuperación económica después de la pandemia. Y estamos fuerte trabajando con el embajador de Paraguay, que está en Santiago, que es un ex canciller. Antonio Rivas Palacios, un amigo de Guatemala. Y estamos en un excelente nivel de relaciones diplomáticas. Esperamos reunirnos más adelante a nivel presidencial y con base en ello poder reforzar los lazos de cooperación, los lazos de comercio y principalmente el diálogo político. ¿Qué dejó la pandemia para Guatemala? Estamos en proceso de recuperación. A todos nos ha afectado. El presidente Yamatei tiene un programa de gobierno en el cual se está enfocando en la recuperación económica. Un programa que se llama Guatemala no se detiene, con cinco pilares. Cuatro pilares principalmente dirigidos a la recuperación. En el tema de industria, comercio, producción de alimentos. Es un programa muy amplio que estaremos presentándole al sector privado paraguayo en los próximos meses a través de las plataformas electrónicas que están ahora facilitándonos todo. En algunos índices internacionales, doctor, hemos visto que el clima de negocios ha mejorado en Paraguay. ¿Esto también es atractivo para Guatemala? Sí. Los números no mienten, como hablábamos también. Guatemala tiene una amplia inversión acá. Existe una inversión en un centro comercial que es un poco más de 300 millones de dólares. Es una empresa que se estableció hace un par de meses en materia de pintura. O sea, poco más de 315 millones de dólares de inversión extranjera directa a Guatemala y acá. O sea, el clima de negocios paraguayo es muy bueno. Lo hemos conversado con el sector privado que vamos a trabajar para poder hacer un ganar-ganar ambas economías. En la UIP, en la Asociación Rural del Paraguay. Todo el sector privado paraguayo está con los brazos abiertos para poder ampliar la balanza comercial y la inversión extranjera acá. Y ya que lo menciona, doctor, ¿cuáles serían las principales áreas potenciales de inversión en Paraguay que son atractivas para Guatemala? Es una pregunta complicada, pero se han identificado en el tema inmobiliario, en la industria ligera. Ahora vamos a profundizarla con la unión de industriales porque van a hacernos una presentación para poder ayudarles a ingresar a Guatemala y nosotros también poder conocernos. Somos socios, estamos cerca y lejos a la vez. Pero lo importante acá es la relación que hemos mantenido. Estamos reforzando con el acercamiento de tu servidor al gobierno y al sector privado paraguayo a través del cónsul honorario que tenemos acá. El acercamiento con la comunidad, lo importante es fortalecer los lazos latinoamericanos. Eso es lo importante. Existen estudios del Banco Mundial que habla sobre cadenas globales de valor. A nivel de embajada yo hablo de cadenas regionales de valor, tanto como las bondades que ofrece Guatemala a los paraguayos para la inversión o el intercambio comercial. Existen varios campos. Lo principal acá es poder hablar con la nueva realidad que nos dejó la pandemia para poder generar de allí una línea base y poder aumentar el comercio, que actualmente datos de enero a diciembre del año pasado eran un poco más de 5 millones de dólares. Creemos que existen opciones de poder aumentarlo. La balanza comercial para nuestro país es deficitaria por un poco menos de 2 millones de dólares, pero creemos que podemos aumentar el comercio y la inversión extranjera directa guatemalteca está presente acá. Y mi responsabilidad es tratar de fortalecer el lazo, generar la confianza para el sector privado y mantener el diálogo con los amigos del Paraguay. Doctor, ¿cómo está la salud macroeconómica de Guatemala? Acá, por ejemplo, estamos atravesando por mucha inflación, estamos un poco atrasados en cuanto a la ley de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, el manejo de la deuda externa está un poco complicada también. No, bueno, en Guatemala es la macroeconomía más sólida de la región centroamericana. Se han tomado decisiones para mantener la misma a ese nivel, con el proceso de inflacionario a ese nivel mundial. O sea, que es una crisis mundial, que de cierta manera cada país, siendo soberano, toma las decisiones macroeconómicas. En nuestro caso, en las diferentes presentaciones que realizamos, Guatemala sigue siendo la macroeconomía más sólida de la región centroamericana, una economía sana y sólida, pero en el caso particular de la reflexión es, la crisis existe a nivel mundial y cada país ha estado tomando las decisiones para mantener la inflación baja y generar crecimiento económico, que va a ir variando dependiendo las decisiones que se tomen con base en la pandemia. ¿Inversión paraguaya a Guatemala? Es mi responsabilidad. Así que estamos tratando de presentar a la opción para que Guatemala sea un destino de las inversiones con el near shoring, o sea, la movilización de los capitales de ciertos países de Asia. El programa Guatemala no se detiene, tiene ventajas en temas de legislación para poder presentar e incentivar el aterrizaje de nuevas inversiones en Guatemala. Aún no hay de Paraguay, pero estamos trabajando en eso. ¿En este tiempo se han acercado empresarios a conversar con usted? Como tengo un par de horas acá, todavía no. Pero eventualmente me imagino que sí. Es mi primer visita, es mi primer visita como encargado de la Embajada de Guatemala. ¿Y cómo lo está viendo el país? Muy bien, estamos trabajando, conociendo los nuevos desafíos que tenemos. O sea, reitero, la pandemia nos vino a cambiar, nos movió el tapete y lo principal acá es tratar de conocer las fortalezas de los dos países y tener un ganar-ganar. Esa es la función. Para toda la gente de la audiencia, ¿por cuánto tiempo se queda más o menos? Luego va a Chile, me imagino. Regreso a Santiago, estoy un par de días acá, tengo actividades con mi comunidad. Acá, sector público, sector privado, ya tuve el acercamiento con la Asociación Rural del Paraguay, con el presidente, con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya también. Un acercamiento a nuestros inversionistas acá también para presentarles el apoyo del gobierno de Guatemala a ellos y estar a la orden para poder colaborar con todos los paraguayos. Y presentar a Guatemala, reitero, como un destino para las inversiones y poder motivar el dinamismo del intercambio comercial y superar esos 5 millones que tenemos al cierre del año anterior. Definitivamente una gran tarea por medio. Doctor, por último, pedirle un mensaje que podamos dejarle a la teleaudiencia, el televidente paraguayo y guatemalteco. ¿Por qué no? Porque hay una comunidad importante también residente en el Paraguay. Así es. Pues, quiero iniciar con mis paisanos, como decimos allá. La Embajada de Guatemala en Chile está para poder atenderlos a ustedes. Estaremos realizando actividades consulares principalmente para atenderles a través de don Ricardo Felipo, donde las puertas abiertas estarán siempre para ustedes. Y en el caso de la comunidad paraguaya, pues, los esperamos. Guatemala es un destino que es poco conocido, pero estamos trabajando para presentarlo acá, para que nos conozcan en temas turísticos, culturales. Es una cultura viva con las civilizaciones, como la es la civilización maya. Y Guatemala y Paraguay son similares en varios aspectos. Así que Guatemala y Paraguay siempre seguirán unidos. Y en el caso de la Embajada y su servidor, cuentan con un amigo. Y somos los amigos que estamos residiendo en Chile, pero siempre estamos abiertos para estar con ustedes acá. Qué bueno. ¿Relaciones bilaterales entre Guatemala y Paraguay por muchos años más? Así será. Excelente. Doctor, gracias por recibirnos realmente. Muy amena la charla. Queríamos conocer un poco, saber cómo se está sintiendo acá. Y más que nada, tener esa radiografía en torno a lo que se pueda venir en términos de inversión, más relacionamiento y que cada país pueda aprovechar la potencialidad del otro. Sí. Somos economías complementarias. Nos podemos complementar. Reitero, estamos cerca y lejos a la vez, pero la responsabilidad de los diplomáticos, de los paradigmas de la diplomacia, ahora van más allá de 2.0. Así es. Así que nosotros estamos para poder atender las entrevistas. Gracias a ustedes por el tiempo, gracias por el espacio que nos dan y poder dirigirme tanto a mis paisanos como a los amigos del Paraguay. Y muchísimas gracias, David. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, con esto hacemos una pausa y en la web ya seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. Gracias.